De pronto miro lo tonto que soy Pues solo pienso en ti nada más Pero tú ya tienes a quien amar Y no piensas de ese modo en mí No puedo estar contigo Soñar, vivir en tus recuerdos de amor No me importa pues te vi solo a ti Y ahora llora solo mi corazón Solo al verte pasar Y en mi pecho hay felicidad Pero no lo sabes que por mi amor Tengo miedo y no puedo hablar Solo espero ver que un día podré Soportar ya sin temor el dolor Un te amo quiere pronto volar a ti Pero lloro en soledad por ti Y te extraño y solo pienso en ti Yo te amo y solo espero por ti En tu vida yo nunca estaré Ni un solo pensamiento tendré Sin embargo yo te vi solo a ti Y en mi mente mis recuerdos haré Una herida mortal Una herida mortal Si siento el amor por ti Y al mirar tu gran sonrisa Sé que contigo no puedo reír Todo el tiempo estoy pensando en ti Todo el tiempo estoy pensando en ti Estos días duele mi corazón Quiero verte ya no puedo callar Quiero verte ya no puedo callar No, no, no me digas avión Hostia no lo sabes Aunque yo no te pueda abrazar Que esperaré, necesito llorar de ti Esperar, yo sé esperar Solo espero ver que un día podré soportar ya sin temor al dolor Un te amo quiere pronto volar a ti, pero lloro en soledad por ti Todo el tiempo estoy pensando en ti, estos días duele mi corazón Quiero verte ya no puedo callar no más, pero lloro en soledad por ti Y te extraño y solo pienso en ti, yo te amo y solo espero por ti ¡Suscríbete al canal!